A la una de la tarde llegó a Romo Serpavas a la residencia del presidente Oscar Arias el presidente hondureño Roberto Micheletti, que se le ha llamado gobernante en ejercicio o gobernante en funciones. De esta manera se completarían las reuniones bilaterales y será decisivo lo que pase en este momento para saber si hoy mismo, hoy jueves, habrá reunión cara a cara entre Celaya y Micheletti. Desde la casa del presidente Oscar Arias en Romo Serirene Vizcaíno para Nación.com